... ... ... ... ... Como te digo, hemos intentado de todo. Pero nos dijeron que era muy difícil que despertara. Y que lo trajeramos mejor a casa. No han intentado todo, entonces. ¿Qué es eso? Es parte del método. ¿Qué clase de terapeuta es usted? La que necesitas. Confía en mi música. No te digo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y definitivamente no es este el lugar Pero parece que no quisieras volver He enfrentado a monstruos y demonios Porquerías horribles con los rostros de mi pasado He enfrentado a dragones con la cara de mi profesora de primaria Que me odiaba A gigantes igualitos al chico que me pegaba cuando era niño Y antes de verte He enfrentado con mi primer jefe Y mi segundo jefe Y mi tercer jefe ¡Y te atreves a decirme que no me quiero ir de aquí! ¡No lo estás haciendo bien! ¿A ti también te tengo que matar? Eso es lo que has hecho todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, si sabes lo que tengo que hacer Dímelo, si no, no me hagas perder el tiempo Estoy ocupado No estás enfrentando los demonios correctos Hace mucho tiempo que estás acá ¿Por qué no has cruzado ese camino? Tú sabes lo que hay allá Pero, mírate ¿No te parece que ya es tiempo? He venido para ayudarte Entonces haz tu trabajo No estoy aquí por un trabajo Pero, ¿qué es lo que ofreces? Te queda poco tiempo Si regresas No será por mucho Lo sé ¿Por qué lo sigues aplazando? Solamente quiero verla por última vez Solamente quiero verla por última vez Cuando me atraste No se pule Gracias.